Donald Trump confirmó que pretende reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien llamó para felicitarlo por su reciente reelección. Tuvimos una llamada muy buena y sospecho que nos reuniremos en el futuro cercano para discutir la carrera armamentista que se está saliendo de control, pero nunca permitiremos que nadie tenga nada cercano a lo que nosotros tenemos. Además, para discutir Ucrania, Siria, Corea del Norte y otra variedad de cosas, por lo que podría ver a Putin en el futuro no muy lejano. Trump no discutió con Putin la presunta participación rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que continúa bajo investigación, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. No tengo información de que el tema haya surgido en esta conversación, pero hemos hablado extensamente sobre esto y continuaremos buscando formas para asegurarnos de que no ocurra de nuevo. El mandatario ha hecho público su disgusto por la investigación que lidera el fiscal especial Robert Mueller, lo que ha llevado a muchos legisladores, incluyendo el republicano Paul Ryan, a advertir a Trump sobre las consecuencias de interrumpir el trabajo de Mueller. El fiscal especial debe estar libre para continuar con su investigación hasta finalizarla, sin ninguna interferencia. Estoy seguro de que él podrá hacer eso. Me han asegurado de que su despido no está ni siquiera bajo consideración. Tenemos un sistema en este país regulado por leyes. Tenemos un sistema de justicia y nadie está por encima del sistema de justicia. El senador republicano Lindsey Graham aseguró que cualquier represalia contra Mueller pone en peligro la democracia de la nación. No veo ninguna razón para despedir al señor Mueller. Tienes que tener razones para despedirlo. Creo que cualquier cosa dirigida a despedir al señor Mueller lo haría estallar todo. Eso sería el fin de la gobernanza y la presidencia, como las conocemos. Jesús Tobías, Voz de América, Washington.